hola bienvenidos a mi canal una vez más como cada domingo hoy os voy a enseñar a hacer una manga sastre la manga sastre es un tipo de manga especial diferente de la manga básica que se utiliza para ponerlo en chaquetas en abrigos en americanas y bueno pues hoy os voy a enseñar cómo se hacen para empezar vamos a partir de nuestro patrón de manga básico si no sabéis cómo se hace podéis consultarlo en mi canal os dejo en la descripción el vídeo en el que os enseño cómo se hace un patrón de manga base una vez que ya tenéis sacado vuestro patrón de manga base hay que hacer un par de cositas la primera es importante marcar qué parte de la manga corresponde al lado delantero y qué parte corresponde al lado de la espalda porque todo esto lo vamos a recortar en varias piezas y es posible que perdamos la noción de qué es cada cosa también es importante que le marquéis el centro a la manga con una línea como lo tengo yo marcado y también es importante que marquéis dónde está la línea de vuestro codo es decir cuando medís desde arriba del hombro hasta el hueso del codo y lo marcamos en el patrón y ya que tenemos todo eso marcado podemos empezar a transformar la manga base lo primero que vamos a hacer va a ser coger nuestra línea de codo y la vamos a subir dos centímetros yo aquí estoy utilizando una manga más pequeñita así que me veréis utilizar otras medidas pero para una persona real subimos esta línea hacia arriba dos centímetros y ahora lo que vamos a hacer es doblarla de modo que esta línea de aquí nos coincida con el centro de la manga una vez que hayáis hecho esto necesitamos doblarlo hacia el lado contrario y ya que tenemos el doblez marcado así y así pues ya tenemos nuestra manga doblada esto es como si lo hubiéramos preparado en la tela por aquí sería donde la cosemos y se nos queda la manga como si fuéramos a meter el brazo por ella lo siguiente que vamos a hacer es marcar un pliegue en el codo pero en la línea nueva que hemos dibujado esta pinza que vamos a hacer mediría tres centímetros es decir aquí tendría el vértice y aquí lo abriríamos tres centímetros es decir uno y medio hacia arriba y uno y medio hacia abajo y ahora que la tenemos pintada la vamos a recortar pero no la vamos a vaciar solamente vamos a recortar uno de los lados para que luego no sea más fácil de pegar cuando lleguemos a la puntita lo dejamos un poquito sin recortar para que no se nos separe y vamos a terminar de montar la pinza hacemos así y la metemos por dentro por el otro lado pues se quedaría así es decir hemos abierto esto de aquí y metemos la pinza dentro y cerramos ahora esto lo vamos a sujetar con un trocito de celo pero no hay que terminar de pegarlo bien porque probablemente haya que hacer algunos ajustes solamente necesitamos sujetarlo un poquito con esto es suficiente y aquí también lo vamos a hacer un poquito por aquí y otro poquito por aquí pues ahora lo que vamos a recortar tal y como está vamos a recortar por aquí y yo para no perder la noción de lo que estamos haciendo voy a marcar que esto también era parte del trocito que iba asociado a la espalda y lo que vamos a hacer es pegarlo aquí y ahora lo que vamos a hacer es adelantar esta costura que era la antigua que teníamos en la manga la vamos a mover hacia acá tres centímetros y recortamos por ahí estoy aquí para que nos quede bien plano y nos quede bien habrá que hacer así vale ya para poderlo poner plano sobre la mesa y que no nos quede montado y este trocito de aquí es el que iría pegado con el delantero es para que veáis una vez cuando vayamos a montar la manga donde va cada cosa como esto de aquí nos hace una esquina lo vamos a afinar he pegado un trocito de papel y mi manga iría por aquí y ahora antes de ponernos a trabajar sobre la tela lo que hay que comprobar es que esta medida que va a ir cosida con esta miden lo mismo y esta de aquí que va a ir cosida con esta de aquí que miden lo mismo así que cogemos el metro y lo repasamos veis aquí hemos perdido casi un centímetro se recomienda no recortar patrón podemos hacer dos cosas añadirle aquí medio centímetro el medio centímetro que me falta o quitárselo de aquí yo prefiero siempre añadirlo porque es posible que la manga nos quedará corta si nos guiamos a recortar el patrón y ahora vamos a medir la otra y este lado no le pasa nada así que voy a coger otro trocito de papel para pegárselo ahí pues una vez que le hemos pegado un trocito de papel le añadimos el poco que nos falta y recortamos pues ya tengo el patrón de mi manga sastre y ahora lo voy a pasar a la tela para enseñaros cómo se cose bueno pues ya lo tengo recortado es importante que hagáis un par de cosas antes de poner a trabajar con la manga lo primero es marcar con un piquete los centros este es el que va a ir asociado al hombro y este de aquí que es el que va a ir asociado a la sisa cuando nosotros cosemos una manga las costuras siempre me van a coincidir con la sisa sin embargo en esta prenda las costuras os acordáis que hemos desplazado esto lo movimos tres centímetros eso quiere decir que esta costura de aquí no me va a coincidir con la costura de la sisa y por eso tenemos que buscar la costura antigua que es justo esta vale la que nos queda de el recorte antiguo de la manga es decir esta línea de aquí es esta de aquí pues en esa marcamos el piquete para luego poder coserlo a la prenda y que la manga no se nos retuerzan y nos hagan formas raras también es importante marcar cuál es el lado que corresponde al delantero y cuál es el lado que corresponde a la espalda porque una vez que lo vayamos a montar pues no nos interesa equivocarnos de manga y ponerle izquierda a la derecha ni cosas así yo lo que suelo hacer para no perderlo es hacer un pequeño cortecito en la parte que va asociada al delantero pero vosotros podéis pintaros aquí lo que queráis y marcaros bien a qué corresponde cada cosa y luego ya como anotación que sepáis que esto se llama hoja delantera y esto de aquí se llama hoja de la espalda precisamente porque esta es la parte que va a ir asociada y vais a ver cuando miréis a la persona de frente y esta sería un poco la parte que va al final acoplada a la espalda la que no vais a ver cuando veis de frente pero es importante marcar igualmente esto para que luego sepáis en qué lado se coloca la manga y ahora vamos a montarla vamos a montar primero esta costura de aquí ponemos derecho contra derecho y si habéis pasado y los flojos o cualquier tipo de marca tenéis que hacer coincidir una con la otra empezamos poniendo uno de los extremos y después ponemos el otro esto va a evitar que se nos descuadre la manga esto es un trozo de tela muy pequeño pero la manga al ser más larga si tú empiezas por aquí y lo haces todo de seguido hasta el final lo más normal es que se te acabe descuadrando el bajo entonces para que eso no suceda ponemos una principio y otro al final y después ya rellenamos los demás y ahora vamos a hacer el otro lado y sería lo mismo ponemos el principio y ponemos el final y una vez que lo hayamos hecho rellenamos los demás una vez que lo hayamos sujeto con alfileres lo ibanamos y después lo cosemos con la máquina de coser y ahora vamos a coser el otro lado bueno pues ya tenemos nuestra manga montado es importante que tanto en esta costura de aquí como en esta en la parte del codo que veis que dobla un poquito que no hagáis ningún pico ni ninguna esquina es decir que dejéis esta costura redondeada para que luego cuando lo pongáis sobre la persona la manga no tenga ninguna forma extraña y así sería la manga dada la vuelta para ponerla efectivamente tenemos que este punto está enfrentado a este que son los que hemos marcado con nuestros piquetitos y que son este será el que vaya con las costuras de la sisa y este de aquí con las costuras del hombro no confundiros con ninguna de estas otras costuras que no van asociadas a ninguna de las costuras del cuerpo es el piquete que hemos hecho aquí y bueno con esto ya estaría el vídeo por esta semana espero que os haya gustado si es así darle un like suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana hasta luego